En este caso vamos a hablar justamente sobre el motor que utiliza KTM en la 390 Adventure y el motor que utiliza Kawasaki en la Versys 300. Porque se me ha preguntado mucho si a mi entender era mejor el motor que utiliza KTM o el motor que usa Kawasaki. Bueno, hay una realidad justamente en este segmento de esta cilindrada y es que los ingenieros necesitan con una cilindrada limitada lograr una moto polivalente. El problema de las motos polivalentes es que justamente por ser polivalente el uso que se le va a dar no va a ser siempre el mismo. Hay usuarios que van a volcarse mucho más a la necesidad de un uso off-road y hay usuarios que van a volcarse mucho más a comprar una moto con estilo off-road pero para utilizarla en la ruta. Entonces va a ser de uso prácticamente netamente asfáltico y entonces ahí es donde se genera el gran problema. Para hacer una breve reseña de lo que es un motor de dos cilindros o un motor de un solo cilindro y un motor de carrera corta y un motor de carrera larga que es básicamente para entender de qué se tratan estos motores justamente el motor de carrera corta lo que hace, ¿qué es? El motor de carrera corta es si nosotros, para que se entienda, si nosotros queremos ajustar una tuerca con una llave y nosotros agarramos la llave del mango lo más lejos posible de la tuerca vamos a generar más torque. Bueno, los motores de carrera larga justamente el eje que sería la tuerca es el eje del cigüeñal y la mano sería el muñón de la biela. En los motores de carrera larga el muñón de la biela está más lejos del centro entonces genera más torque. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Está bien, tenemos un motor con más torque, con más fuerza técnicamente es lo ideal. ¿Cuál es el problema de esto? Que nosotros para girar la tuerca, si nosotros lo agarramos más de lejos vamos a necesitar hacer un recorrido más largo con la mano que si lo agarramos más cerca. Entonces, los motores de carrera corta lo que permite como la física de la ida y vuelta del pistón en la misma para cualquier motor va a llegar un momento que el pistón no va a poder ir más rápido en ninguna de las dos circunstancias de carrera corta o carrera larga el tema es que a la misma velocidad de pistón el carrera corta va y viene más veces el carrera larga, lógicamente al tener que hacer un recorrido más largo va y viene muchas menos veces entonces el motor de carrera larga tiene más torque, más fuerza para mover la rueda pero el problema que tiene es que no revoluciona mucho entonces, ¿qué pasa? con el mismo cambio, un motor de carrera corta lo puede estirar mucho más porque revoluciona más y entonces consigue mayor velocidad final una moto con carrera corta que con carrera larga bueno, la Versys y la KTM son motores de carrera corta justamente por eso porque buscan velocidades respetables porque se van a usar para la ruta pero, ¿qué pasa? un motor es monocilíndrico y el otro motor es bicilíndrico justamente, para salir un poquito de estos dos motores la TRK502 es un motor de carrera larga pero, ¿qué pasa? como está compensado con mayor cilindrada 500 centímetros cúbicos tenemos la misma velocidad de la Versys apenas un poquito más pero un torque muchísimo más grande y a una cantidad de revoluciones mucho más baja entonces, muchas veces dicen no me compraría nunca una Benelli porque no tienen nada de potencia los motores no, no, no tiene nada que ver el motor de la Benelli es más apropiado que el de la Versys porque una Versys va a 100-110 kilómetros por hora y el motor va muy revolucionado y el de la Benelli va sumamente relajado ¿por qué? porque el motor de la TRK justamente es un motor mucho más apropiado para el uso que se le da a ese tipo de motos que el de la Versys el problema es que si la Benelli fuese de 300 centímetros cúbicos y fuese de carrera larga no tendría nada de velocidad final entonces, para poder tener un motor más apropiado también hace falta ese plus de centímetros cúbicos y en este segmento particular que no lo tenemos porque tenemos 300 centímetros cúbicos 250, 350 tenemos que sacrificar algo velocidad final o torque en este caso Kawasaki lo que sacrifica es el torque ¿y por qué? los motores de dos cilindros ¿qué pasa? son dos pistones en este caso de la Versys de 150 centímetros cúbicos y como la fuerza que se transmite a la rueda es a través de golpes que le da el motor no es como un motor eléctrico que es continuo sino que es a través de golpes por cada explosión que se genera en la cámara de combustión le genera un golpe cuando tenemos dos cilindros son contra uno de 300 centímetros cúbicos para hablar del mismo tamaño ¿qué pasa? son dos explosiones más chiquitas pero más seguidas porque en una vuelta de cigüenial el motor de dos cilindros le da el doble de golpes que el de un solo cilindro pero de menos fuerza entonces cuando la moto está atascada si el golpe que se le da es más aislado pero con más fuerza la rueda va a mover va a mover con más facilidad que cuando que si fuese un golpe chiquito como clavar un clavo se puede clavar de un solo golpe fuerte o de dos despacio la Versys los clava de dos despacios y la 390 de KTM lo clava de una fuerte entonces el torque de la 390 es superior justamente por ser monocilíndrico con respecto al bicilíndrico más allá de tener un poco más de cilindrada también y justamente lo que ha logrado KTM es reducir las revoluciones conseguir una buena velocidad final un buen torque y reducir las revoluciones para que el motor no vaya tan acelerado a altas revoluciones entonces el motor de la KTM es más apropiado que el de la Kawasaki y por qué pasa esto el motor de la Kawasaki no fue concebido para la Versys fue concebido para la Ninja y la Ninja ¿qué es lo que busca? que con sus 300 centímetros cúbicos se logre la velocidad máxima posible porque en una moto deportiva lo que vende es la velocidad máxima nunca vende el torque entonces si uno va a comprar una moto deportiva y vos tenés una Yamaha te da 180 km por hora una Kawasaki te da 190 a ti la misma cilindrada las dos motos nos gustan compramos la Kawasaki porque da 190 y si fuese al revés compramos la Yamaha porque da 190 entonces ¿qué pasó? se buscó un motor de alto rendimiento con respecto a velocidad máxima eso hace que sea un motor muy voltero que tiene buena velocidad pero a un régimen muy alto entonces cuando nosotros queremos hacer on-road vamos a tener muy poca potencia en comparación muy poco torque en comparación a la KTM lo que no quiere decir que sea un torque muy bajo porque estamos hablando de un motor de 300 cm3 no es un 125 entonces tiene un torque respetable que para la mayoría de los que van a hacer off-road con una Versys que no es una moto para hacer off-road es una moto para salir un poco de la calle de asfalto pero no es para andar saltando entrepando montañas va a estar bien la potencia va a ser mucho más que suficiente con la ventaja que cuando salgamos a la ruta vamos a tener una velocidad final respetable con solamente 300 cm3 entonces si nosotros le vamos a dar un uso de velocidades altas y vamos a comprar una moto de esta cilindrada es una de las más apropiadas es la Versys entonces en ese campo la Versys tiene un motor más apropiado pero en definitiva si nosotros estamos buscando un uso polivalente y bajamos a la tierra el motor de la KTM se va a comportar mejor y con respecto a la velocidad crucero que es lo que se busca en este tipo de mototrail porque si nosotros queremos viajar rápido no nos vamos a comprar una mototrail si nosotros queremos viajar a 200 no vamos a comprar una mototrail pues ciclísticamente por más que tenga un motor que lo permita no es segura por eso buscamos una moto deportiva o una moto de turismo que por ahí tiene mejor reparo de las inclemencias del tiempo vamos a estar más cómodos pero va a tener una postura más baja va a tener suspensiones más rígidas va a tener mejores cubiertas y demás más apropiado para ir a altas velocidades y estas motos no lo tienen porque son motos polivalentes no son para extremos ni de velocidad ni de off-road entonces vamos a tener un poco de todos los mundos para tener una sola moto está perfecto obviamente si nosotros queremos salir al campo y tenemos la posibilidad de tener todas las motos que queremos no nos vamos a ir con una Garcys 300 nos vamos a ir con una moto enduro 450 monocilíndrico si queremos ir a 300 km por hora no nos vamos a ir con la Garcys nos vamos a ir con una H2 y si queremos viajar cómodo no nos vamos a ir súper cómodos nos vamos a ir con una Garcys 300 vamos a ir con una Garcys 1000 entonces bueno obviamente uno tiene que buscar el punto medio y ese trabajo más difícil de los ingenieros que nos necesita dar tener un concepto una filosofía para conseguir llegar lo mejor posible al público que ellos quieren llegar que no es el mismo público al que busca llegar KTM que al que busca llegar Garcys porque KTM utiliza fuera de lo que son los motores componentes de altas prestaciones porque KTM son motos de competición llevadas a la calle son derivadas derivan de motos de competición por ejemplo KTM utiliza horquillas sin partida Kawasaki horquilla convencional KTM utiliza anclaje radial de pinzas de freno Kawasaki utiliza anclaje axial KTM utiliza cuatro pistones en la pinza delantera Kawa utiliza dos KTM utiliza basculante de fundición de increíble ingeniería mínimo peso calidades excepcionales y materiales mucho más caros pero en definitiva al final la moto vale más o menos lo mismo así que es una moto que si uno diseminara pieza por pieza y le pusiera el valor que tiene que tener tendría que valer más la KTM pero bueno como decimos siempre las dos son motos excelentes y están sobradas pero siempre hay puntos en las que una se destaca y la otra no y justamente KTM si hay algo que tenemos que realmente destacar es que siempre nos va a dar una moto que esté por encima del resto de la competencia más allá si vamos a decidir el motor este comprar la Kawasaki porque nos gusta más el motor de tinte deportivo o nos gusta más que sea bicilíndrico le vamos a dar un uso por ahí más de velocidad más allá que las velocidades son muy similares o nos gusta más la moto más más fina más refinada más elegante son motos que tienen diseños muy diferentes así que en definitiva son dos grandes motos pero con cualidades bastante distintas así que de esta manera concluimos con esto que se nos había pedido bastante esperamos que les haya servido y que haya disipado alguna de sus dudas y nos vemos en el próximo informe